Somos esto, jóvenes participativos, jóvenes con ganas de que la provincia siga creciendo. Somos esto, los viernes de 17-18 por la 106.9 y repeticiones al fin de semana. Somos esto, los viernes de 17-18 por la 106.9 y repeticiones al fin de semana. Nos escuchan por www.untfmedios.com.ar. Acá y en el otro extremo del universo nos pueden escuchar. Estamos ahí por internet, así que esperamos que todos nos estén escuchando, que estén viendo qué está pasando acá en el sur y lo que está pasando también en todo nuestro país. ¡Fue una semana intensa! Fue una semana intensa con muchas novedades de nuestro señor querísimo, excelentísimo presidente. Como siempre decimos, vamos a arrancar así todos los programas con las perlitas que nos ha dejado Miau Miau durante toda la semana. Ayer fue un día especial para todos los universitarios. Se cumplieron 99 años de la reforma universitaria, la reforma del 18. Vamos camino al centenario. Ese día donde todos los estudiantes y trabajadores salieron a la calle, como lo charlábamos hoy, a exigir educación. Educación para el pueblo, una educación libre, laica, gratuita. Bueno, pero más allá de eso, como les decía, repasamos las perlitas de Miau Miau de la semana. Hubo quitas de pensiones de discapacidad, 83.000 únicamente en el 2017. Y un total de 170.000 pensiones de discapacidad retiradas. Dijeron suspendidas. No era que se habían eliminado, sino que fueron suspendidas. No sé, ahí Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de Nación, como que reculó en chancletas nuevamente, porque no estaba segura de que haya pegado muy bien en la opinión pública, como siempre estamos acostumbrados a lo vemos si pasa. Esta vez no pasó nuevamente. Así que bueno, ahí van a ver qué van a hacer nuestros amigos del Gobierno Nacional. Por otro lado, se conocieron nuevos datos sobre los índices de desempleo. En el primer trimestre del 2017, registramos un 9,6% de desempleo en la Argentina. Imagina, exactamente, arrancamos con ese porcentaje. Representan 250.000 personas desempleadas en nuestro país. 250.000 personas más, que se suman al millón de personas desempleadas, que vienen incrementando desde el 15 de diciembre del 2015, cuando asumió Mauricio Macri. Dato interesante de esta semana también, y hablando de la reforma universitaria, la que nos dio la autonomía universitaria, hoy la Universidad Nacional de las Madres está intervenida. La semana pasada hablamos de las intenciones del Gobierno Nacional de intervenir la universidad. Lo concretaron. Hoy tiene un interventor, así que también vamos a estar charlando con ellos. Con ellos, los compañeros de la Universidad Nacional de las Madres. Vamos a estar charlando con la presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de las Madres. Hoy ya tenemos un invitado acá. Enseguida vamos a estar charlando con él. El eje de esta semana es educación. Y nosotros arrancamos. Somos esto de la siguiente manera. Con la defensa histórica que han hecho de la República, las instituciones y los valores democráticos. YPF seguirá manejada por el Estado. YPF hoy decide estatizarla. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar a esta medida. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas, cromadas. Y por las carreteras valladas, escuchas caer tus lágrimas. A todas las mujeres le gusta que le digan un tiro. Qué lindas son. Por más que esté acompañada en una grosería. No sé, que tengan qué lindo culo que tenemos. Nuestro amor juega al esclavo de esta tierra que es una herida. Que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Urbanizar las islas de Buenos Aires. Este cambio no viene a quitar nada. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios tienen un costo más. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. Pero jamás lo hubiese patizado. ¿Qué haría? ¿Privalizarla? Obviamente. Tenemos que trabajar juntos para que la Argentina vuelva a tener la mejor educación pública de América Latina. Un visito de universidades por todos lados. Un visito de universidades por todos lados. Trabajando en el traspaso del subterráneo en la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero decirles que estoy acá en buena fe, con buenas intenciones. Creo en la libertad de expresión y en el derecho a pensar diferente y a expresarlo sin miedo a represalias. Yo te prometo que en mi gobierno no va ni 678 ni 876. Hay un fallo de la justicia que declaró demoler el MUR. ¿No lo hicieron todavía? Raro eso. No lo hicieron porque el gobierno de la ciudad apeló. Y dicen que no lo quieren demoler. Mauricio, ¿ustedes no están tanto de eso? No. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿A este fue que a tú? También, por supuesto. El fútbol funcionaba maravillosamente bien. Sin la necesidad del gobierno. Yo prometí ese caso. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Cabato. En el gobierno de Mauricio no hay una sola denuncia ni insinuación de corrupción en todo el gobierno. Ha sido un gobierno totalmente transparente que defendió la ética. Era un error de carga. Ya me imaginé. Pero estamos chequeándolo. Son 30 meses. Nosotros ponemos todo en internet, pero estamos tranquilos. Nosotros cargamos las cosas en internet, a veces hay errores, pero estamos muy tranquilos porque ya son 8 años que gobernamos. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. De Eduardo Galeano. Y como decía el tema, violencia es mentir. Y nosotros en Somos Esto nos proponemos desmentir justamente todas estas cosas que algunos medios de comunicación vienen diciendo, instalando en la agenda pública. Como les contábamos la semana pasada, el primer bloque lo vamos a tener con alguien de la casa. Para que estén en la radio, para que sus voces, las voces de nuestra universidad, todas las voces de nuestra universidad se escuchen acá y en todos los extremos de nuestro continente, de nuestro planeta. Porque, como les decía antes, nos escuchan en todo el mundo. Hoy me recalcaban esas cosas. Y ahí vamos con eso. Y queremos que la voz de uno de los docentes de nuestra universidad también sea escuchada. En este caso, referente del gremio ADUF. Docente de Sociología. Sociólogo, si no me equivoco. Exacto. Muy bien. Y bueno, Ariel Farías. Bueno, muchas gracias Gustavo. Yo, la verdad, muy contento de estar acá y de tener este espacio, un espacio radial de los estudiantes en la universidad. Esto está bueno. Ari, contanos un poco, antes, ¿qué te pasaba cuando escuchabas todas las cosas que escuchamos en el audio anterior? Me pasaba que resulta bastante transparente, ¿no? La estrategia, si uno piensa ese joven Mauricio, ahora nuestro presidente, diciéndolo de la baja de costos laborales, que el salario es un costo más. Hay una estrategia política que va en ese sentido, ¿no? Y, nada, y nosotros los que somos trabajadores, estudiantes, los que creemos en lo público, tenemos que dar nuestros argumentos para enfrentar esas estrategias. Ari, los docentes universitarios a lo largo y a lo ancho del país, hace más de un año, vienen sufriendo el manoseo constante por parte del Ministro de Educación de la Nación y, además, de todo el Ejecutivo Nacional, con respecto a sus paritarias. Hace un año y medio que no tienen paritarias libres, en un acuerdo salarial digno. ¿Qué está sucediendo hoy con eso, con las nuevas noticias, con los nuevos comunicados de los diferentes gremios docentes? ¿Qué pasa el segundo cuatrimestre? Mira, nosotros, el año pasado, yo creo que este es un momento de muchas dificultades para los trabajadores en general y para los trabajadores universitarios en particular, para las universidades en particular, el año pasado se dio un proceso en el que se cerró una paritaria, digamos, a febrero del 2016, pero tenía una cláusula, que era una cláusula de reapertura de paritarias una vez que la inflación superara el acuerdo que se había realizado. Y esa cláusula no se respetó. Digamos, ahí ya hay un primer incumplimiento por parte del Ministerio de Educación en relación a la paritaria acordada. Ahora, en relación a eso, este año comenzó todavía con más dificultades, porque teniendo en cuenta que se había perdido alrededor de un 9% del salario en 2016, las federaciones docentes fueron a plantear una recomposición del salario y un aumento acorde a la inflación esperada, y en 6 reuniones paritarias, ya van 5 meses de reuniones paritarias, el gobierno no cambió ni un ápice su propuesta inicial que era un 18%. Es decir, hay una búsqueda importante de reducir el salario real de la docencia. Sí, de hecho, se ha visto en muchas reuniones paritarias, en los dirigentes gremiales, siempre fluctúa el porcentaje entre el 18 y el 20, 18 y 20, pero nunca se llega a lo concreto que es poder superar el índice inflacionario y la recomposición salarial. Porque no hablamos de un aumento de sueldo, hablamos de una recomposición salarial y que el salario de los docentes se ajuste realmente a la condición económica que está atravesando en nuestro país. Ari, ya saliendo particularmente de la cuestión salarial, con todo lo que tiene que ver con lo que está sufriendo hoy la universidad pública, el ingreso a las universidades públicas de las Fuerzas Armadas, la detención de estudiantes, de referentes estudiantiles, lo que nos está sucediendo hoy en nuestro país, la intervención de la Universidad Nacional de las Madres. ¿Qué reflexión te lleva a vos como dirigente gremial, como estudiante? Porque siempre decimos que los docentes no dejan de estudiar, y como docente una universidad pública. Vos recién decías ayer se cumplieron 99 años de la reforma, ¿no? Fue un día importante porque se estableció una carpa de las federaciones universitarias, lo que quiero decir, las federaciones universitarias unidas. Yo milito en los gremios docentes desde el 2011, y no vi tal nivel de unidad como el que se viene dando este año entre las federaciones, que me parece un dato positivo. Pero en la reforma, uno de los lemas de la reforma era obreros y estudiantes unidos adelante, en el 18, ¿no? Y creo que ahí está uno de los puntos claves. Estos ataques, que son ataques que parecen fragmentarios, digamos, que si uno no está enterado, no se entera de lo que pasó en Jujuy, además de las otras cosas terribles que están pasando en Jujuy, ¿no? Con la detención de Milagro Sala, digamos que ese es un dato terrible para el campo popular en general. Pero lo que ha pasado en distintas universidades, hay un problema en la Universidad de Luján, ahora también muy importante, hubo un problema en la Universidad de La Matanza, bueno, en la intervención de la Universidad de las Madres, lo que pasó con los estudiantes en la Universidad de Jujuy, digamos. Son un conjunto de ataques, de ataques al campo popular, que no pueden tener otra respuesta que esto, la unidad de obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? No solo estudiantes y docentes y trabajadores de la universidad, sino con el afuera, porque justamente en esa división, en esa fragmentación, se hace muy difícil resistir, ¿no? Hoy también hablamos de luchas provinciales que están dando los docentes universitarios. Bueno, hace poco la derogación de la ley de equiparación salarial. Antes, bueno, te comento que próximamente, en uno de los bloques posteriores, estaríamos hablando con la legisladora Andrea Freites, y me gustaría poder charlar con vos sobre qué implica esta derogación de esta ley de equiparación, para que la audiencia sepa de qué se trata. Bueno, acá en la docencia universitaria de Tierra del Fuego tiene algunas características particulares. Una de ellas es que los salarios de un docente con dedicación exclusiva, semi-exclusiva, son inferiores en misma cantidad de horas que los de docentes de terciarios y de secundarios. Entonces, existía una ley, que era la ley de equiparación salarial, que permitía equiparar los sueldos de la docencia universitaria, una ley provincial, con los sueldos de la docencia de terciario que cobra en el marco de la provincia. Bueno, lo que sucedió es que hace menos de un mes se derogó esta ley, y eso afecta un poco también la retención de profesionales en la universidad, porque muchas compañeras y compañeras, bueno, por ahí están en un terciario, bueno, dicen, yo quiero la universidad, pero gano un poco más allá, entonces necesito también cubrir mis gastos, teniendo en cuenta que los salarios de la docencia universitaria ya... Sí, en este contexto nacional... En este contexto, claro, vienen siendo bajos, o sea, pensemos que el salario testigo, que es el jefe de trabajos prácticos con dedicación semi-exclusiva, es de 14.000 pesos, lo que, bueno, está por debajo de la canasta, etc., y nada, dificulta, genera una poliactividad. Entonces, ahí tenemos un reclamo específico en relación a la provincia que tiene que ver con esta ley y tratar de conseguir un marco para generar una nueva ley que tenga en cuenta esta situación, que queremos que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la UTN también, digamos, tengan profesionales, tengan docentes, y para eso necesitamos equiparar los salarios. Algunas declaraciones han dicho, bueno, la universidad es autónoma, tiene su propio presupuesto, que la universidad se maneje, se fije cómo distribuye su presupuesto para los salarios docentes. Lo que no se entiende ahí, que ahí intervinieron algunos compañeros que pudieron hablar con los legisladores, es que los salarios se definen en paritarias nacionales. Entonces, por un lado está la pauta salarial, que se define a nivel nacional, y por otro lado está todos los gastos de gestión de la universidad, que, bueno, por la autonomía también se deciden puertas adentro, que podemos discutirlo, pero los salarios van por un carril paralelo, entonces no se puede hacer nada con esos salarios, porque ya vienen fijados a través de la paritaria nacional. Claro, no importa el presupuesto que tenga la universidad, tenemos el mismo sueldo que acá, que en la Universidad Nacional de Jujuy, que en la Universidad Nacional de Cuyo, son todos los mismos salarios. Exacto, son los mismos salarios, hay unos plus por zona, pero bueno, también es más cara la vida en la Patagonia que por ahí en otros lugares del país. Ari, ¿alguna reflexión final que nos quieras dejar en relación a este camino? Bueno, no, hoy cuando arrancábamos hablábamos de que hoy arranca el camino al centenario de la reforma universitaria, el camino, y yo creo que a 100 años de la reforma nos encontramos con este lema de estudiantes y obreros unidos adelante, entonces digo, 100 años después, en nuestro país vuelve a vivir exactamente las mismas luchas, por lo menos en lo que es el campo universitario, el campo nacional y popular, ¿qué reflexiones te dejan hoy, casi 100 años de la reforma, y arrancando este camino, que es largo? Yo empecé diciendo que es un momento de grandes dificultades, porque realmente siendo sincero, creo que la estrategia del gobierno en relación a la docencia, tanto secundaria, que todavía no ha cerrado paritarias, como universitaria, está teniendo cierto éxito desde su punto de vista, por eso es un camino de dificultades, digamos, se han realizado diversas luchas y todavía no se logra quebrar ese acuerdo, pero también dije que es un momento de oportunidades, y me refiero a esto cuando digo momento de oportunidades, hay un nivel de unidad en la acción, que quienes venimos militando en las universidades, conocemos más o menos cuál ha sido el tránsito, cómo se han dado las luchas, lo entendemos como novedoso, y creo que ahí tenemos una plataforma que tiene que ver con lo sindical, con lo estudiantil, y algo que me parece muy importante, con la articulación con otros sectores sociales, en esto de una universidad, queremos una universidad pintada de pueblo, y ahí necesitamos generar mayores niveles de articulación, con todas las dificultades, las discusiones que eso conlleva, para poder dar ese salto de articulación, de unidad, de constituir una fuerza social, que pueda defender a la universidad pública, en un proyecto de masas, ligado al campo popular, al pueblo, etc. Ari, muchas gracias por habernos acompañado, por llevar tu voz a otros lugares del planeta, y gracias realmente por acompañarnos a nosotros, los estudiantes, por bregar siempre por la unidad de todos los sectores de esta universidad, y bueno, te esperamos cuando quieras, las puertas de la radio están más que abiertas, es la radio de la universidad, así que bueno, cuando quieras. Gracias, Gustavo. Nosotros vamos a un pequeño tema, no voy a decir pequeño tema, vamos a un tema musical, y enseguida volvemos, porque nosotros le decimos a Miau Miau, para la mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes, en la televisión.